Repsol mostró en un sobrevuelo el avance en la limpieza de las zonas afectadas por el derrame de petróleo. Según estiman, el 100% de la limpieza se habrá concretado para el mes de marzo. Así se ve la zona afectada por el derrame de petróleo a 23 días del inicio de la emergencia. Según Repsol, la limpieza de la zona afectada va en un 48%. En una semana esperamos ya terminar con la limpieza del mar. Para fin de febrero vamos a terminar con la limpieza de las playas de fácil acceso y las playas grandes. Y quedaría para marzo la limpieza de aquellas playas ubicadas en zonas poco accesibles. Los aproximadamente 11.900 barriles derramados no solo han manchado el mar. De hecho, las áreas más difíciles de limpiar son las que se encuentran en acantilados y zonas rocosas. Parte de la estrategia de la empresa es instalar bollos absorbentes para que la marea y el viento no trasladen el crudo y lo vuelquen sobre la arena de las playas limpias. Nosotros hemos venido usando una metodología SCAT que lo que hace es define el tipo de playa y el tipo de zona donde está el hidrocarburo y define exactamente qué tecnología tiene que usarse en cada lugar. La empresa ha reconocido formalmente que mantiene acuerdos de colaboración con 2.300 personas entre pescadores y comerciantes locales. Parte de esta población está dedicada también a las labores de limpieza. La empresa ha reconocido la empresa de 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 la empresa.